De un día para otro, el mundo se sumergió en pantallas digitales, pero para un gran número de personas, esta nueva modalidad es un obstáculo, ya que al no dominar el universo virtual, corren el riesgo de quedarse atrás, nos dijo el periodista en tecnología Guillermo Tomoyosi. En esta digitalización forzada durante la pandemia de coronavirus, lo que se produjo fue una puesta en evidencia muy fuerte sobre las diferencias en el acceso a la tecnología. La proliferación de herramientas digitales sacó a la luz las deficiencias y el rezago tecnológico de personas a quienes se les puede dificultar desde llenar un formulario hasta asistir a una capacitación laboral o a una consulta médica mediante una videoconferencia. Hay un rol muy clave de parte de organizaciones, del Estado, de poder tener una asistencia desde los colegios, desde los institutos educativos. Para el experto, las clases virtuales también representan una barrera para un sinnúmero de alumnos que provienen de hogares en donde no cuentan con la infraestructura necesaria. La tecnología siempre fue una herramienta, un vehículo para poder democratizar y brindar un mayor acceso a las personas, poder acceder a la educación, a una capacitación, a poder mejorar sus condiciones de vida. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la digitalización es un bien básico. Sin embargo, en la región aún hay 40 millones de hogares sin conectividad a Internet. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.